¿Qué es la incoherencia? En este portado se deriva del Código Civil Español, y específicamente de un artículo que nadie le da bola, los civilistas no le dan bola, creo que nunca le han echado la mirada, pero es mi impresión. ¿Qué es la incoherencia? Específicamente, tomen nota, es el artículo 1923, inciso IV del Código Civil Español, que es la madre de todos los problemas, de las tercerías peruanas. Uno dice, ¿pero cómo? Porque en Hebrú, como en España, desde que ellos crearon su registro inmobiliario, su registro hipotecario, y nosotros cuando creamos el registro de la propiedad inmueble, en el año, nosotros en el año 1888, permitimos algo, igual en España, que es la inscripción de los embargos. Se hablaba de inscripción. Después ya los reglamentos se encargaron de establecer, que era una anotación. Pero se permitió la anotación, la inscripción de los embargos. Y estaba el embargo junto con todo el resto de cosas, o sea, estaba con la inscripción de los derechos de la propiedad, de los derechos reales, pli, 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 plo, plo. Y esto se ratificó, además, luego, a nivel del Código Civil 36, la inscripción de las demandas y de los embargos. Ratificado en el Código 84, la inscripción, siempre los términos son inscribiles, actos inscribiles, los embargos. Sin embargo, ha pasado algo curioso. Algo curioso, que todavía sigue discutiéndose, que ese tema del famoso séptimo pleno casatorio, que es horrible esa sentencia. Y esas sentencias son, no sé cómo calificarlas, son muy excepcionales, mejor no lo saben, ¿por qué hacen esas cosas? Porque todas las miran, una sentencia común de la Corte Suprema, nadie se da cuenta de su existencia, estos los ponen en toda evidencia, ¿no? Ahora, ¿por qué digo que el origen de todos los problemas está en este artículo? Este artículo que dice, está en un tema de qué crédito se prefiere a otro. Entonces dice que en cuarto orden, en relación a determinados inmuebles y derechos reales del deudor, gozan de preferencia. Los créditos preventivamente anotados en el registro de propiedad en virtud de mandamiento judicial, por embargo, secuestro su ejecución de sentencias sobre los bienes anotados. Y él viene, aquí está la madre del problema, y sólo en cuanto a créditos posteriores. Es decir, se prefiere al crédito anotado, entre comillas, o sea, al embargo anotado, el crédito en relación al embargo anotado, pero sólo en cuanto a los créditos posteriores. Esto llevó, sobre todo a la doctrina hipotecarista, hipotecarista, es que la española, a decir, ah, si esto es así con los créditos, a mayor razón, ah, a mayor razón, cuando el conflicto es entre un derecho real y un crédito. O sea, si aquí el derecho preferente, es preferente el crédito anotado frente sólo a los créditos posteriores, ergo no a los anteriores, porque los anteriores en fecha, ¿no?, en fecha prevalecen sobre los créditos aunque estén anotados, ¿no?, esto también tiene que pasar con la propiedad. Sustancialmente el tema es en la propiedad. Es decir, la adquisición anterior al embargo, aunque no inscrita, prevalece sobre el embargo, en el sentido que si viene planteada la tercería, y se presenta esta situación, el derecho que hay que preferir es el derecho de propiedad. Todavía hay una interpretación analógica de esto, que está pensado para los créditos y además es una, tiene una redacción bastante confusa y además admite otras lecturas. Nosotros importamos este problema. Lo importamos a través de Solfimuro. Bueno, tengo que buscar ese texto. Es un texto del año 1902. Y porque en sus orígenes, cuando empezó a aplicarse recién la ley del registro, pues todas las tercerías planteadas por terceros adquirentes, pero no publicitados a través del registro, perdían. Después, algunos fiscales de la Corte Suprema fueron de distinta opinión porque eran muy ilustrados y dijeron, no señor, el derecho de propiedad prevalece. ¿Por qué? Porque tenían la doctrina española que andaba en esta interpretación. Y por lo tanto empezó la discusión. Empezó la discusión. Pero atención, en aquel tiempo, en aquel tiempo, se era coherente. En el sentido que también, si se planteaba una tercería de pago y se había anotado en el registro un embargo, para resolver la tercería de pago, había que estar a la fecha de los créditos, no a la fecha de la anotación. Entonces, eran coherentes. O sea, para las dos aplicaban el mismo criterio. ¿Cuál es el criterio? El registro no pinta nada. Ese era el criterio. Con lo que tenemos hoy, ya no es así. Por eso la paradoja. La paradoja. Hoy, si es que se plantea, si hay alguien que... Registros. Si es que se plantea una tercería de preferencia de pago y hay la anotación del embargo y hay otro embargante anterior-posterior o un hipotecario anterior-posterior se resuelve en base al registro. Para los créditos se resuelve en base al registro. Por el contrario, cuando la cosa pasa por el otro lado, se dice no. El registro no pinta nada. Es cero a la izquierda. Porque la propiedad, la propiedad, la propiedad es un derecho fundamentalísimo. El hombre no sería nada sin propiedad. Se acaba de escribir un libro que demuestra lo contrario. No, es que no es un derecho fundamental. Definitivamente. Uno no deja de ser hombre, o sea, ser humano. Sí, no tiene nada. Es una persona que la pasa mal, digamos, ¿no? En un mundo como este. No, depende de dónde viva. Pero, digamos, en este mundo, en este mundo, no se deja de ser ser humano si es que no se tiene, no se es propietario de nada. ¿Eh? Sencillo, sí. Pues eso no es fundamental. No, y la vivienda, pero es una propiedad. No podemos decir que la vivienda sea un derecho fundamental porque la propiedad, al igual que el agua, es escasa. Entonces, por la escasez no puede ser un derecho fundamental. No, pero pensemos en el ser humano. O sea, en el ser humano. Un ser humano no deja de ser humano. Es una persona con dificultades en este mundo. En este mundo. En este mundo horrible que hemos terminado creando los humanos. ¿No? Pero digamos que si se vive en el estado de naturaleza, no se necesita la propiedad. Y se sigue siendo humano. ¿Mm? Vamos. Bueno, entonces, vuelve a la paradoja, porque la paradoja, y porque tengo que terminar, porque ya me he comido unos minutos de la visión. La paradoja está... La paradoja está en que cuando se enfrenta, mientras que para los créditos, el criterio de solución en una tercería de preferencia de pago es el registro, cuando pinta el registro, cuando entra en juego el registro, ya han desaparecido todas otras causas de prelación, salvo que se trate de un crédito súper privilegiado, digamos, el crédito que tiene privilegio legal como los laborales, en donde el registro sí no pinta porque está la constitución, ¿no? o los créditos con privilegio, ¿no? Con privilegio legal, ¿eh? Entre el resto de casos funciona el registro, ¿no? ¿A quién se prefiere? Al que anotó o inscribió primero, aunque sea una simple medida cautelar. Y esto no solo al interior del proceso, también en los procedimientos concursales. En cambio, si esto, si pasa al fenómeno opuesto en donde en general frente a bienes registrados se embarga un bien que aparece a nombre del ejecutado, prefiero hablar del ejecutado, y se pide el embargo y se dispone el embargo y se anota el embargo y en el momento que se anota el embargo seguía apareciendo a nombre del ejecutado, y se presenta un tercero, cualquier tercero, y dice, no, yo quería quitar mi documento de fecha cierta, ¿no? Porque le puse el sello aquí al notario, ¿ah? Ya, de la minuta con la fecha cierta, ¿eh? ¡Ah! Suficiente, fundada, fundada, o sea, el registro no pinta nada, porque son derechos de distinta naturaleza, eso es lo que dicen, ¿no? ¿Qué es la naturaleza? No sé qué es la naturaleza, y dicen, sí, porque es de real versus derecho personal, eso es lo que dicen. No creo que ese haya sido la intención de los que, de los que hicieron la ley del registro de 1888, que lo que querían es hacer las cosas claras, es decir, que nada quede clandestino, y que lo que se quiere es mantener clandestino, o sea, no publicitar en el registro, corra con los riesgos que eso significa. Si no me van a eso, andamos, pero el origen, no se olviden, está aquí, en esta normilla perdida, en el Código Civil Español, que en relación a la concurrencia de créditos, estableció que aunque un crédito esté inscrito, siempre va a prevalecer, si no hay una causa, otra causa legal de prelación, va a prevalecer el más antiguo frente al más nuevo. ¿No? Que ese fue un criterio efectivamente que se usó en algún tiempo, pero que ahora ya no se usa en el Perú, en todos los días. Por lo tanto, los invito a meditar sobre la tercería, a profundizar sobre la tercería, porque la tercería es interesantísima como mecanismo procesal, porque ahí se enfrentan, es un crisol de derechos, ahí choca, ¿no? Es un mar de tempestades y por lo tanto siempre interesante. Muchas gracias.